María Anela, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, estamos aquí en lo que es Peatonal Sarmiento y Avenida San Martín. Como verás, hay un buen movimiento de gente por todo lo que es el centro mendocino con muchas personas haciendo trámites justamente antes que baje el viento sonda. Uno de los muchachos acá me decía, vamos, vamos, hagamos la toma rápidote que venga el sonda. Y sí, se están todos haciendo o tratando de hacer todos los trámites rápidos para, bueno, nada, esperar a ver cómo baja el sonda aquí en el centro mendocino y qué trámites se pueden hacer rápido. Por lo pronto, te digo, María Anela. Sí. ¿Estuve? Sí. Bueno, nosotros acá ya habíamos anunciado que hay alerta roja, ¿no? Para este día, Rodri. Bueno, muchos locales han decidido cerrar sus puertas. No sé a dónde estás vos en la Peatonal qué es lo que te van a decir los comerciantes, pero por lo menos eso era lo que se estaba rumoreando por estas horas. Hola, estuvimos hablando con varias personas que trabajan aquí en el comercio. Me decían que, bueno, si bien están interiorizados de lo que va a ser esta sonda que va a bajar hoy, tienen en claro que por ahí la alerta naranja que rige para aquí, para el centro de Mendoza, no es la misma que ocurre, por ejemplo, para el lado de Potrerillos, para el lado del Salto. Claro, que es donde realmente está la alerta roja. Acá, por lo menos lo que nos dijeron es que van a seguir trabajando a la tarde, a menos, y lo van a ir tanteando cómo está el viento sonda. Sí, Rodri, pero te damos en cuenta también. ¿Van a ir viendo cómo viene bajando? Sí, que hay alerta, si hay alerta naranja, hay ráfagas estimadas entre 120 kilómetros por hora. Sería bastante fuerte para los locales comerciales. Sí, sí, bueno, por eso te digo, lo que me dijeron la mayoría es que van a ver cómo baja el sonda para ver si cierran sus puertas o no. Por lo pronto van a seguir atendiendo. Y también preguntamos, Marianela, cómo se va a trabajar el fin de semana largo, teniendo en cuenta que está el lunes feriado, pero en el medio tenemos las elecciones presidenciales. Bueno, por lo que tengo entendido, todo lo que tiene que ver con gastronomía, van a trabajar todos los días. Preguntamos y van a trabajar todos los días. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con negocios de electrónica, domingo y lunes no van a abrir, lo más probable. Según hasta el momento, los mismos empleados han dicho que no les han comunicado nada a los jefes, pero bueno, tienen entendido que domingo y lunes no van a abrir. Hay locales de ropa que van a abrir todo el fin de semana, van a abrir de viernes a lunes. Aprovechando sobre todo, Marianela, que el turismo que va a haber este fin de semana largo, más allá del nacional, que es por las elecciones presidenciales, que se van a ver un poco restringidas por las elecciones, apuestan mucho al turismo internacional. Hay mucho extranjero dando vuelta por la provincia, entonces van a estar, ahí están, pasan colegas y amigos. Van a pasar todo el fin de semana esperando a ver cómo reacciona el turismo extranjero que están dando vuelta por aquí, por la provincia de Mendoza. Podemos ver, ya verás, aquí la peatonal, totalmente cargado de los bares de la peatonal, cargado de gente, ¿no? Sí, bueno, justamente hablábamos de eso ayer, se espera una gran cantidad de turistas chilenos y brasileros por el fin de semana largo en la provincia de Mendoza, justamente por esto, porque ellos no los involucran las elecciones presidenciales de nuestro país, así que hay por lo menos un 40% de ocupación hotelera, así se lo había informado. Y con respecto a los comercios, ¿cómo van a abrir este fin de semana? Se dio a conocer un comunicado hace muy poquitas horas por parte de la Cámara de Comercio de la Nación de que el tema de la apertura de los locales iba a ser totalmente, iba a ser por decisión de cada propietario, iba a ser opcional. Así que algunos pueden tomar la decisión y abrir y otros no. Sí, bueno, mirá, por ejemplo, si recorremos los locales que están sobre Avenida San Martín, te digo, en algunos pregunté y, por ejemplo, acá en la librería me dijeron no vamos a abrir el lunes y tampoco el domingo porque anda mucho turista, preguntan mucho, compran poco. Esa fue la contestación. Este negocio, por ejemplo, acá hay tecnología que acá tenemos en la esquina, me dijeron que lo más probable es que domingo y lunes no trabajen. Después hay una casa de ropa, sí, todo lo que tiene que ver con indumentaria, ropa, zapatos. Eso sí va a abrir todo el fin de semana porque junto con la gastronomía, por ahí es lo que más consume el turista extranjero. Claro, sí, sí. Ustedes saben que cuando se van de vacaciones siempre... Ay, mirá, me sale más barato que en Argentina estos zapatos. Y se llevan zapatos, dos zapatos. Bueno, ahora es todo lo contrario, Rodri. Les encanta gastar. Otros países ven todo barato acá en nuestro país. Sí, sí, sí. Por eso te digo, hay muchos turistas, por ejemplo, hemos visto muchos turistas brasileros que llevan permanentemente bolsas, y bolsas, y bolsas, bueno, como hacía mucho... Como viene ocurriendo básicamente cada vez que pasan por acá por la provincia de Mendoza. Bueno, Rodri, no sé si querés que le preguntemos a algún comerciante o a alguno de los turistas que están por ahí visitando la provincia a ver cómo se vive este panorama del cual estamos hablando. ¿Te parece? Mirá, vamos a salir a la casa, ¿te parece? Salimos a la casa de... A ver, quiero... Lo que pasa es que tenemos que divisar. A ver, vamos por acá por la peatonal, Ariel. Vamos a tratar de divisar algún turista. ¿Y cómo divisamos turistas por las bolsas? A ver, lo dejamos en tu ingenio, Rodri. Claro, los que tengan más bolsas son los turistas que... Son los que son seguramente turistas. Así que vamos a estar recorriendo. Bueno, como verás, Marianela, acá todos los bares y cafés de acá de la Aristides. Mirá, recién lo hablábamos con Ariel aquí en la peatonal, por lo menos lo que se veía era que estaba dando, estaba como haciendo círculos el sonda. Aparecía un poquito, frenaba, aparecía, frenaba. Se está sintiendo el calor, pero no se está sintiendo las ráfagas fuertes aquí en lo que es el centro mendocino. Ahí tenemos un canalla, un hincha de central, que está degustando. Hola. De Brasil. A ver, acá, por este lado, que tiene pinta de la que gasta. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día. Tu nombre? Neca. Neca. De qué parte de Brasil? Sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Pava do Sul. Qué lindo. Sul do Sul. La primera vez en Mendoza? Primera vez. Lindo, maravilloso. Lindo. Amanhã nos vamos a las cordilleras, si Dios quiser. Bueno. Cuidado con el sonda. ¿Ya les avisaron del viento sonda? Sí, 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 sí. Nos íbamos hoy y fue cancelado. Vamos amanhã, dependiendo de las sondas. Perfecto. Bueno, cuidado. Cuídense lejos de los árboles. Bueno, Rodri. Lejos de los árboles porque se caen ramas. En Brasil... No entendió nada. Bueno, gracias. En Brasil igual se está. Gracias. Rodri, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, en Brasil hay una ola de calor por estos días que llegaron a los 58 grados de temperatura en algunas partes de Brasil y en Río de Janeiro, así que bueno, tal vez no se vean tan sorprendidos por el fenómeno climático de la provincia de Mendoza que es el viento sonda. Sí, bueno, pero una cosa es tener 58 grados y otra cosa es tener un viento que te vuela la peluca. Acá me parece que no están acostumbrados. De hecho, bueno, lo que alcancé a entender por mi inglés muy, mi portugués muy básico es que mañana tenían vuelo y se los cancelaron por el sonda. Entendimos lo mismo, más o menos, ¿no? Sí, sí, entendimos. Perfecto, Rodri. Muy bien. Muy bien esa traducción. Perfecto. Oye, Ariel me está haciendo señas atrás como traduciéndome, decís, más o menos agarramos lo mismo. Así que, bueno, acá como verás, los vuelos han sido cancelados, los que había para hoy, como toda la actividad. Ya está cerrado, Marianela, el Parque General San Martín. Sí, ya está cerrado por precaución por alguna posible caída de árboles o de ramas. Así que, bueno, ya está cerrado el Parque General San Martín, está cerrado el acceso al Cerro de la Gloria. Y todas las actividades deportivas. Así que, bueno, no hay actividades. Sí, también hablábamos ayer, ¿no?, del partido del amistoso entre River e Independiente Rivadavia, que finalmente se suspendió y no hay fecha, por lo menos hasta ahora, de cuándo se volvería a jugar y si es que se volvería a jugar, ¿no? Si es que se jugaría. Sí, ayer el presidente Independiente, Daniel Vila, dijo que la fecha va a ser para diciembre. Veremos. Pero, bueno, ya hoy, Marianela, mirá, información que fresquita que llegó ahora, para los hinchas de Independiente y de River que compraron las entradas para el partido que se iba a jugar esta noche, ya pueden empezar a pedir la devolución de las entradas. Ah, bueno. Los que compraron en efectivo se pueden acercar a las boleterías de los clubes o lugares donde compraron para que le reintegren el dinero. Y los que compraron por vía internet, vía autoentrada.com, lo van a poder hacer, le van a reintegrar el dinero luego de que envíen un mail solicitando el reintegro del dinero de las entradas que se compran. Bueno, una información muy importante porque muchos hinchas estaban preguntando qué hacían finalmente con las entradas que habían canjeado en el día de ayer, Rodri. Así que, bueno, gracias por esa data. Y con respecto a la confirmación de la fecha, sabemos que es en diciembre, pero no está confirmado el día todavía. Exactamente, Marianela. El mail a donde tienen que mandar el pedido de reintegro del dinero por las entradas es contacto arroba autoentrada.com. Perfecto, Rodri. Ahí está pasada entonces la información. Bueno, ¿qué te parece si nos vemos dentro de un ratito? Vamos a seguir minuto a minuto lo que pasa con este fenómeno climático en la provincia de Mendoza y, bueno, nos vemos en un ratito, Rodri. ¿Qué te parece? Dale, Marianela, nos vemos enseguida.